Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Que es lo que quieres de mí Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes mamacita Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Que es lo que quieres de mí Y como quieres que te quiera Y como quieres que te quiera Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes vida mía Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querida Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber Que es lo que quieres de mí Me sale Y como quieres que te quiera Y como quieres que te quiera Tú no sabes Chase